Este es el hospital infantil de ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Estos niños, y miles más como ellos, siguen sufriendo las consecuencias de la guerra de Vietnam. Cuando acabó la guerra no teníamos nada que llevarnos a la boca. Así que me dedicaba a husmear por la zona de combate, a ver si encontraba cualquier cosa que los norteamericanos hubiesen dejado abandonada. Pasaba días enteros en la jungla y bebía agua del río. Yo no sabía que toda aquella zona estaba contaminada. Solo pretendía recoger los restos que quedaban de la guerra para luego venderlos. El culpable, el llamado agente naranja, un herbicida altamente tóxico esparcido por el ejército norteamericano sobre las selvas del sur de Vietnam. Más de 70 millones de litros de este veneno se usaron durante 9 años de la guerra en el sudeste asiático. Hay 60 niños ingresados en este hospital. Para algunos la vida no será muy larga. Los efectos secundarios de la agente naranja se están haciendo evidentes actualmente en la tercera generación. 33 años después, la guerra de Vietnam no ha terminado para los afectados. Miles de niños siguen sufriendo las secuelas de ese producto tóxico. Mientras, a las víctimas solo les queda esperar que los tribunales condenen a las empresas fabricantes de la agente naranja y que hoy aún recuerda uno de los más dramáticos episodios del siglo XX. Lluvia tóxica. A continuación, en Documentos TV. Más de 60 millones de litros de este periodo de este periodo del año 2021. Más de 70 millones de litros de este periodo de esta presidencial en el turismo. Más de 70 millones de litros de este periodo de este periodo de este periodo de este periodo de azقتadễnico. Este es el Hospital Infantil de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Estos niños y miles más como ellos siguen sufriendo las consecuencias de la Guerra de Vietnam. En los años 60 y a lo largo de nueve años, el ejército norteamericano esparció sobre Vietnam más de 70 millones de litros de un producto herbicida conocido como el agente naranja. Aunque invisible al ojo humano, el agente ha contaminado la tierra, los campos, los ríos y también seres humanos, y aún lo sigue haciendo. El agente naranja contiene una de las variantes más venenosas de la dioxina. Un solo vaso de este producto añadido al agua potable de una gran ciudad como Berlín podría eliminar a toda la población. Hace mucho que los efectos de este defoliante tóxico han dejado de estar en las portadas de los periódicos, al igual que la propia gente de Vietnam. La Cruz Roja realiza una de sus visitas al centro del territorio vietnamita. La familia Tongha vive aquí en un pequeño y remoto pueblo. La Cruz Roja calcula que en esta provincia hay 150.000 niños que sufren los efectos a largo plazo de la agente naranja. Al entrar en la casa, se oye el sonido de un juego de ordenador. Hank tiene 16 años, nació con discapacidad y apenas ha salido de su casa. Durante la visita de los voluntarios de la Cruz Roja, Hank sufre un ataque epiléptico muy grave. Ella precisa continuos cuidados médicos, pero sus padres no los pueden costear. Lim, una hermana de Hank, que tiene 11 años, también sufre discapacidad. Estamos convencidos de que hay miles de personas afectadas, tanto física como mentalmente. Son víctimas de la gente naranja. En nombre de la paz, la humanidad y la solidaridad, esperamos que alguien nos ayude en esta situación apremiante. Cada día, el padre de las niñas visita el cementerio que está situado justo detrás de su casa. Doce de sus hijos están enterrados aquí. Todos murieron al poco de nacer. Ni siquiera puede costear unas tumbas dignas. El gobierno de los Estados Unidos invierte millones de euros en hallar el rastro de las tumbas de los soldados norteamericanos que fueron enterrados en Vietnam durante la guerra, recuperar los restos y enterrar los entierranos de Americana. Estas tumbas no tienen más que un número de identificación. Esto es un crimen cometido por los Estados Unidos. No tengo ni un solo hijo sano. Los norteamericanos esparcieron productos químicos sobre nuestro país. Nosotros sufrimos los efectos por vivir en esta región y por defender nuestra tierra. Cuando yo regresé de la guerra, mis parientes y vecinos estaban muy preocupados por nosotros. Pero nadie pudo hacer nada para ayudarnos. En 1965, los Estados Unidos intervinieron en la guerra civil entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur como aliados de los del Sur, de tendencias decididamente pro-occidentales. Para obligar a las fuerzas del Vietcong que luchaban por el norte a salir de la jungla, los Estados Unidos utilizaron el defoliante conocido como agente naranja. El ejército norteamericano inundó con este producto Vietnam del Sur. Mientras yo estaba combatiendo en la guerra, me decían que me tapara la cara con un paño humedecido para que me protegiera de los productos químicos. Cuando los aviones los esparcían sobre los bosques, los ojos me lloraban y era a causa del producto químico. A veces no teníamos agua para humedecer el trapo, así que me orinaba en él. Así es como hemos podido sobrevivir. Las deformidades de las dos hijas que han logrado sobrevivir son una herencia genética que han recibido de su padre. Tienen su origen en las toxinas acumuladas en su organismo. Las niñas nunca salen de casa. Hang estuvo una vez en Hanoi para someterse a una operación. Le practicaron una intervención quirúrgica en el cerebro con el fin de detener los ataques epilépticos, pero no tuvo éxito. Me encantaría ir al colegio y estar con otros niños. Aquí no tengo amigos. Sería fantástico si hubiese un colegio para niños enfermos como yo. Me gustaría un montón ir, desde luego. El padre de Hang nos comenta que su hija se deprime muy a menudo. Se aburre en casa sola. Teme que vaya a morir pronto. Durante años, el gobierno vietnamita no ha permitido que fueran filmadas las víctimas de la gente naranja que residían fuera de las ciudades. Sin embargo, ahora quiere que el mundo vea las consecuencias devastadoras de la contaminación del campo. La cruz roja nos habla de los niños que presentan graves malformaciones de nacimiento. Esta familia lleva una vida muy aislada. Los dos hermanos, de 15 y 17 años de edad, solo pueden desplazarse a cuatro patas. Una hermana y otro hermano sufren la misma discapacidad. Los médicos de la cruz roja sospechan que esto se debe a un defecto genético causado por el agente naranja. Los cuatro jóvenes también sufren una discapacidad mental. Los padres se ocupan de ellos sin la ayuda de nadie. No existe un colegio para los niños ni un hospital. La madre trabaja en el arrozal familiar, mientras el padre cuida de los niños. Como cualquier padre, yo quería que mis hijos se criaran sanos. Pero desgraciadamente yo no sabía que mi organismo estaba contaminado por productos químicos tóxicos. Espero que los responsables hagan algo por nosotros. Yo no voy a vivir para siempre. Y después, ¿quién va a cuidar de mis hijos?